Seguimos acá con Sol de Perú y en el programa de Huerta al Barco Música peruana de la buena Algo de nuestra época de embajadorcitos criollos recordando esos tiempos de la Alameda Chabuca Grande Hace tanto tiempo A ver Plaza Italia Parque Universitario Alameda Chabuca Grande Lugares que nos vieron nacer como Dios ¡Vamos, Carlos! Ódame por piedad, yo te lo pico Ódame sin que diga mi jefexia Odio, quiero más que indiferencia Porque el mejor quiere menos que el olvido Ódame por piedad, yo te lo pico Ódame sin que diga mi jefexia Odio, quiero más que indiferencia Porque el mejor quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo que indico Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo que indico Con tus ojos son tus ojos que reflejan Que iluminan, que iluminan hasta el punto de mi alma Es por eso que a Dios yo yo espero Que por mí tu corazón se ablaste Es por eso que a Dios yo yo espero Que por mí tu corazón se ablaste Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte apachurrar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti Ay, senovia, yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderse apachurrar Porque eres tan bonita y tan buena para mí Ay, senovia, te quiero solo a ti He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si tuviera aquella pena no es sentido Al mirar esos rincones y asistir Si tuviera aquella pena no es sentido Al mirar esos rincones y asistir Yo creí que era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar Es la música que tú sufres y lloras por la vida otra vez Eso no puede ser, pues tú es tan mala Lo que no vale es ser otra vez no se reforja en la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco que aunque lo rígues no brota Por eso negra te ruego En mi ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo rígues no brota Por eso negra te ruego En mi ya no pienses más Por eso negra te ruego En mi ya no pienses más Son de Callejón Son de Callejón